¿Qué tal? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Este es tu amigo Tony Miskatonic y el tema de hoy es... Datos interesantes sobre Audrey Hepburn, la icónica ingenua. Así es mis estrellas, hasta el día de hoy Audrey Hepburn define la gracia, la elegancia y la humildad. La increíblemente talentosa y bella actriz dominó la pantalla grande en las décadas de 1950 y 1960 con papeles clásicos en películas como Desayuno en Tiffany's o Desayuno con Diamantes o Vacaciones en Roma y muchas más. Sin embargo, Hepburn era mucho más que una cara bonita. De hecho, su historia es mucho más oscura de lo que la mayoría de la gente sabe. Nacida en Bruselas el 4 de mayo de 1929, Audrey Rosten estaba muy lejos del brillante mundo de Hollywood. Al principio, ella vivió una existencia sin raíces, con su familia moviéndose incesantemente por el trabajo de su padre. Mientras volaban de Londres a Allenham y más allá, la pequeña Audrey aprendió la friolera de seis idiomas. Sin embargo, a pesar de lo privilegiada que fue su vida, su familia tenía un lado oscuro retorcido. Los padres de Audrey creían de todo corazón en el creciente régimen nazi e incluso viajaron a Alemania para asistir a marchas y mostrar su apoyo. De hecho, su padre Joseph tenía tan profundamente arraigadas sus creencias prejuiciosas que hizo lo impensable. En 1935 abandonó a Audrey y a su madre y huyó a Londres, donde pudo dedicar más tiempo a las actividades fascistas. Su abrupta partida de su vida afectó a Audrey hasta la médula y su reacción fue francamente desgarradora. Al recordar este angustioso capítulo de su vida, Audrey confesó que el acto de desaparición de su padre fue el evento más traumático de mi vida. Pero eso no fue todo. Después de que él se fue, ella vivió en Kent, donde asistió a un internado. A pesar de tener derechos de visita, su padre nunca fue a verla. Así pues, Audrey vivía realmente aislada. Mientras los otros niños se reunían con sus padres durante los fines de semana y las vacaciones, ella siempre se encontraba terriblemente sola y la cosa solo iba a empeorar. Cuando finalmente estalló la Segunda Guerra Mundial, la vida de Audrey experimentó la mayor agitación de todas. Pensando que estaría más segura en los Países Bajos, sus padres la enviaron lejos. De hecho, fue su padre quien la llevó al aeropuerto en 1939. Y después de ese fatídico día, ella no lo vería por años. Pero mientras Audrey pensaba que se dirigía a un refugio seguro, en realidad estaba volando directamente hacia el ojo de la tormenta. Aunque los Países Bajos parecían el lugar perfecto para refugiarse y esperar a que terminara la guerra, rápidamente se transformó en uno de los lugares más peligrosos del mapa. En 1940, Audrey, de 10 años de edad, fue testigo de la invasión alemana de Holanda. No solo los militares borraron toda esperanza, sino también la intimidante presencia de las SS. Pero fue mucho peor de lo que Audrey pensó. Al recordar su traumática infancia, Audrey dijo, Si hubiéramos sabido que estaríamos ocupados durante cinco años, es posible que todos nos hubiéramos pegado un tiro. Pensamos que podría terminar la semana entrante, seis meses después, el año que viene. Así es como lo superamos. Para evitar ser identificada como inglesa, cambió su nombre a Aeda Van Hemstra. Sin embargo, a pesar de sus mejores esfuerzos por pasar desapercibida, los años siguientes estuvieron llenos de miedo. Durante años, Audrey y sus compañeros de casa vivieron como prisioneros, a veces escondidos en el sótano mientras el sonido de las balas resonaba a su alrededor. Era una pesadilla interminable, pero apenas había comenzado. En 1942, se produjo un momento sangriento y fundamental. Los dos tíos de Audrey fueron arrancados de sus hogares, tomados como rehenes y fusilados. Mientras que Audrey se había sentado al margen en silencio, esta pérdida brutal lo cambió todo. A partir de ese momento, Audrey se vio envuelta en la resistencia clandestina holandesa. Entregó sus documentos e incluso escondió mensajes en las suelas de sus zapatos, llevándoselos a los aliados, pero su acto más generoso de todos fue también una de sus mayores pasiones, bailar. Y es que, por encima de todo, Audrey soñaba con convertirse en una primera bailarina, e incluso en los momentos más difíciles estaba más que dispuesta a montar un espectáculo. Habiendo estudiado danza en un internado, Audrey subió al escenario y entretuvo a la resistencia holandesa. Los conciertos clandestinos que organizaba ayudaron a recaudar fondos para la causa, pero ni siquiera la alegría del baile pudo borrar su deprimente realidad. Al final de cada número, no se escuchaban aplausos, solo silencio y un mar de rostros sonrientes. No se podía hacer ruido, tenía que mantenerse en secreto. Pero mientras Audrey intentaba escapar de su sufrimiento a través de la danza, el año 1944 marcó el comienzo de una nueva serie de horrores. Justo cuando pensaba que las cosas no podían empeorar, empeoraron. En 1944, los holandeses experimentaron una terrible hambruna durante los meses más fríos del invierno. Los alemanes bloquearon las rutas por donde pasaban alimentos y suministros, y pronto el hambre y la desnutrición oscurecieron la vida de Audrey. Su familia no tuvo más remedio que hacer pan con bulbos de tulipanes. Parecía que Audrey había tocado fondo, pero sus desgracias estaban lejos de terminar. Atacada por el hambre, la salud de Audrey cayó en picada de forma aterradora. Toda la vida de Audrey pareció desmoronarse a su alrededor mientras luchaba contra dolencias como anemia, desnutrición y problemas respiratorios. Para empeorar las cosas, la situación financiera de su familia se derrumbó. Audrey Hepburn, destinada a ser una de las actrices más famosas de todos los tiempos, no tenía ni un centavo. Finalmente, después de años de miedo e incertidumbre, la Segunda Guerra Mundial llegó a su fin y Audrey se encontró liberada. De hecho, uno de sus recuerdos más vívidos fue cuando uno de los trabajadores de UNICEF se acercó y le ofreció una barra de chocolate. Más tarde, ella recordó, era un mundo completamente nuevo. Fue muy emocionante, y ahí fue cuando la vida comenzó de nuevo. Ante esta ansiada libertad, Audrey no perdió el ritmo. Con su ambición en la mano, partió para conquistar un desafío abrumador, uno que la condujo directamente a su destino. Después de la liberación, Audrey todavía albergaba su sueño de convertirse en bailarina, por lo que cuando se mudó a Londres con una beca de ballet, comenzó su formación en el ballet Rambert. Sin embargo, solo había un problema. Audrey simplemente había perdido demasiados años en la Segunda Guerra Mundial, y cuando llegó a la escuela, se hizo dolorosamente obvio que los otros bailarines estaban mucho más avanzados que ella. Debido al tiempo perdido y a sus problemas de salud, se enfrentó a otra decepción más, y fue una de las píldoras más difíciles de tragar. Audrey tuvo que enfrentarse a los hechos. Nunca iba a ser una prima balerina. Su paso por el ballet Rambert aplastó sus sueños de una vez por todas. Era a la vez débil y demasiado pequeña para hacer algo grande. Con su mente perdida en un mar de confusión, Audrey aún no estaba lista para tirar la toalla. Encontró otra forma de perseguir su pasión y fue a través de la actuación. Sin embargo, Audrey no era todo trabajo y nada de juego. Mientras trataba de descifrar su carrera como actriz, mantuvo un ojo en una de las otras alegrías de la vida, el romance. Durante mucho tiempo, Audrey conoció al industrial James Hanson. Se habían conocido en Londres y, en 1952, él se convirtió en su primer prometido. Al principio, su apego parecía un verdadero cuento de hadas, con Audrey afirmando que fue amor a primera vista. Pero este romance estaba condenado a un final desgarrador. A medida que se acercaba el día de la boda, ella la canceló, y la forma en que lo hizo fue absolutamente brutal. Audrey estaba lista para casarse con James Hanson. Había ido a la prueba de su vestido e incluso había fijado una fecha. Sin embargo, a pesar de toda la preparación, no habría campanas de iglesia sonando para la esperanzada pareja. En medio de la planificación de la boda, Audrey llegó a la horrible conclusión de que su matrimonio se derrumbaría frente a las exigentes carreras de ambos. Sin embargo, el aguijón del rechazo no terminó ahí. A la luz de la ruptura del compromiso, hizo una declaración pública. Cuando me case, quiero estar realmente casada. Claramente, Audrey tenía peces más grandes por pescar. Ante su fallida carrera como bailarina y su compromiso finiquitado, Audrey se lanzó directamente al mundo del espectáculo. Esto, por supuesto, fue un premio de consolación. Desde el primer momento, nunca quiso ser actriz. Sin embargo, los conciertos ayudaron a poner comida sobre la mesa y las partes musicales le brindaron una pequeña porción del baile que anhelaba. En ese momento, actuar era solo un trabajo, pero pronto se convirtió en algo mucho más grande. Desde el escenario, comenzó a incursionar en pequeños papeles cinematográficos. Poco sabía ella que esto obligaría a llevarla hasta la cima. En un giro auspicioso de los acontecimientos, Audrey tuvo un encontronazo con un ícono creativo que le hizo una oferta que no pudo rechazar. Mientras filmaba una escena para Monte Carlo Baby de 1953 en el Hotel de París, Audrey llamó la atención de la ilustre escritora y actriz Colette. Colette fue directo al grano y le preguntó a Audrey si le gustaría el papel principal en Gigi en Broadway, pero esto solo fue la punta del iceberg. En un solo mes, las estrellas se alinearon para Audrey. Obtuvo dos grandes oportunidades, una en Broadway y otra en Hollywood. En 1951, el director William Wyler vio una prueba de pantalla de Audrey en acción y quedó absolutamente cautivado. Tenía planeada una nueva película, llamada Vacaciones en Roma, e inmediatamente visualizó a Audrey para el papel principal. ¿Y qué es lo impresionante de todo esto? Bueno, que ella venció a una de las actrices más buscadas. Antes de fijarse en Audrey Hepburn, el director William Wyler tenía toda la intención de elegir a Elizabeth Taylor. Sin embargo, tras ver a Audrey, cambió por completo de opinión. Él dijo, tenía todo lo que yo buscaba, encanto, inocencia y talento. Ella también era muy divertida, era absolutamente encantadora y dijimos, esa es la chica. Pero eso no fue todo. El famoso coprotagonista, de Audrey, Gregory Peck, también sabía que esta recién llegada prometedora estaba destinada a la grandeza, e insistió en que ella recibiera el mismo reconocimiento. Originalmente, el nombre de Audrey estaba destinado a quedar en un segundo plano después del de él, pero sabía que eso sería un gran error. Gregory Peck, siempre un humilde caballero, dijo, tienen que cambiar eso, porque ella será una gran estrella y yo me veré como un gran idiota. Y en efecto, el observador compañero actor de Audrey tenía razón. Audrey Hepburn filmó la película adecuada en el momento adecuado y para todos los públicos fue una bocanada de aire fresco. En Vacaciones en Roma, ella era la encarnación de un nuevo ideal de belleza, uno con el que era mucho más fácil relacionarse que las bombas de otro mundo como Grace Kelly y Marilyn Monroe. Audrey no era curvilínea ni pulida a la perfección. Su belleza era absolutamente singular y, sin embargo, accesible. Desde el primer momento, tuvo los ingredientes para convertirse en un ícono de estilo. El personaje de Audrey, como la princesa Anne en Roman Holiday o Vacaciones en Roma, tenía grandes dualidades e incluso resaltaba sus cualidades juveniles, celebrando un peinado corto, cejas pobladas y una figura delgada. Para 1954, Cecil Beaton, el renombrado fotógrafo de moda, ya la había apodado la encarnación pública de nuestro nuevo ideal femenino. Con solo una película en su haber, las expectativas del público iban en aumento y por una buena razón. Para Audrey Hepburn, el mundo de Hollywood era sorprendentemente nuevo y contrastaba profundamente con su tiempo en los Países Bajos durante la Segunda Guerra Mundial. Se sentía terriblemente atrasada en lo que respecta a las películas y, sin embargo, desde el principio ganó un premio de la Academia a la Mejor Actriz. Fue un punto de inflexión que sacudió por completo su vida. En ese momento no tenía ni idea de que su éxito la llevaría a otra película o que su vida nunca volvería a ser la misma. La siguiente película de Audrey la emparejó con dos de los protagonistas masculinos más queridos de Hollywood, Humphrey Bogart y William Holden. Sin embargo, solo a uno de ellos realmente le gustaba. La pobre Audrey tuvo que lidiar con la fría recepción de Bogart hacia ella, sin duda influenciado por el hecho de que él había querido que su propia y famosa esposa, Lauren Bacall, interpretara el papel de Sabrina. En cambio, Bogart se quedó con esta recién llegada, joven e inexperta. William Holden, por otro lado, echó un vistazo a su coprotagonista y quedó absolutamente deslumbrado. Bajo las narices del director, Audrey y Holden se embarcaron en una sordida aventura. Incluso antes de que comenzara a trabajar con ella, Holden había albergado un enamoramiento escolar por esta elegante y joven actriz. Rápidamente se hicieron amigos y no pasó mucho tiempo antes de que su fácil camaradería se convirtiera en un afecto apasionado, pero había más de un problema que impedía que estos dos tuvieran un final feliz. Desafortunadamente, William Holden no era exactamente el príncipe encantador. Tenía todo un arsenal de problemas personales, incluida su afición por la bebida, sin mencionar el hecho de que ya tenía esposa. Sin embargo, incluso con todo su equipaje a cuestas, Holden no pudo controlar su amor por Audrey. Quería casarse con ella e incluso se lo propuso, pero Audrey lo rechazó. ¿Y por qué? Te has de preguntar. Bueno, había algo que Audrey quería que Holden simplemente no podía darle. Según los rumores, el deseo de Audrey Hepburn de formar una familia destruyó todas las posibilidades de que se casara con William Holden. Antes de conocer a Audrey, él se había hecho una vasectomía, lo que hacía que su unión fuera imposible en la mente de Audrey. Completamente desconsolado por toda la situación, Holden comentó más tarde, realmente estaba enamorado de Audrey, pero ella no se casaría conmigo. Claramente, esta aventura condenada al fracaso golpeó a Holden mucho más que a Audrey. Después de todo, esta era su gran introducción al mundo del estrellato, y una decepción no podía estropear la emoción de las infinitas oportunidades que se abrían ante ella. La película Vacaciones en Roma, o Roman Holiday, convirtió a Audrey Hepburn en una estrella, y sin embargo, solo tres días después de su victoria como mejor actriz, también ganó un premio Tony por su actuación en Broadway en Ondine. De repente, la vida comenzó a apabullarla desde todos los ángulos. Todos querían entrevistarla y todos la querían para su próximo proyecto, tanto en el escenario como en la pantalla. Audrey persiguió el amor, pero detrás de escenas estaba gestando un romance de la vida real. Después de que Gregory Peck regresó de trabajar con Audrey Hepburn en la película Vacaciones en Roma, corrió directamente hacia su mejor amigo para contarle maravillas acerca de Audrey. Este amigo no era otro que el actor Mel Ferrer. Peck insistió en que Ferrer tenía que conocer a esta chica. Cuando Audrey y Ferrer se conocieron, las chispas comenzaron a volar, y una vez que protagonizaron juntos Ondine, su relación realmente comenzó a subir de temperatura. Viéndolos desde fuera, Audrey y Ferrer podrían haber parecido una pareja bastante inusual. En ese momento, Audrey solo tenía 24 años, mientras que Ferrer ya tenía dos exesposas y cuatro hijos. Estaban en diferentes capítulos de sus vidas y, sin embargo, compartían una compatibilidad innegable. A medida que la carrera de Audrey despegaba, se enamoró cada vez más de su nuevo novio. A diferencia de su frívola aventura con Holden, Ferrer tenía algo sin lo que Audrey no podía vivir. Audrey se enamoró de Ferrer por muchas razones, algunas de las cuales fueron sus similitudes. Era inteligente y educado, y como ella, hablaba muchos idiomas. Provenía de un entorno europeo y era increíblemente apasionado por el cine. En septiembre de 1954, los dos decidieron casarse en una ceremonia relativamente secreta en Suiza, pero su felicidad desbordante fue solo un precursor de la angustia. Juntos, Audrey y Ferrer se convirtieron en grandes colaboradores sentados en la mesa de la cocina e intercambiando ideas. Al principio, su matrimonio floreció, pero la vida estaba a punto de lanzarles algunos retos. Más que nada, Audrey quería ser madre. Sin embargo, su viaje hacia este sueño fue increíblemente doloroso. No mucho después de su boda, Audrey descubrió que estaba embarazada de su primer hijo. Lamentablemente, este momento de alegría no duró mucho. Sufrió un aborto espontáneo devastador en 1955. Cuatro años más tarde, estaba eufórica al saber que, una vez más, estaba embarazada. Pero en un cruel giro del destino, un extraño accidente le arrebató esta felicidad. En 1959, mientras filmaba su único western llamado The Unforgiven o Los Imperdonables, Audrey tuvo una serie de escenas de equitación. Pero un fatídico día de rodaje reveló cuán peligrosa podría ser esta acrobacia. Entre tomas, la arrojaron de su caballo y, para horror de todos, las consecuencias fueron indescriptiblemente trágicas. La actriz lesionada se había roto la espalda. Y eso no fue todo. En el momento del accidente, Audrey estaba embarazada. Debido a su espalda rota, se tomó un descanso de la filmación y pasó seis semanas recuperándose en el hospital. A pesar de este revés, ella volvió al set. Con un aparato ortopédico en la espalda y vestidos especiales para ocultar su lesión, logró pasar y terminar la película. Sin embargo, meses después de toda esta debacle, la tragedia volvió a golpearla. A raíz de este traumático accidente, Audrey Hepburn sufrió su segundo aborto espontáneo. El director de la película, The Unforgiven, John Huston, estaba absolutamente fuera de sí y sentía que cargaba con parte de la culpa por su pérdida. Creía que el fiasco de montar a caballo había precipitado el aborto espontáneo de Audrey y, por eso, despreciaba su propia película. El dolor de Audrey y Ferrer fue abrumador, pero no pasó mucho tiempo antes de que encontraran un lado positivo. A pesar de las múltiples pérdidas, Audrey finalmente dio la bienvenida a su primer hijo el 17 de julio de 1960, Sean Hepburn Ferrer. En relación a este embarazo, no se dejó nada al azar. Aterrorizada de tener un aborto espontáneo una vez más, se ausentó de la actuación durante un año. Afortunadamente, el descanso que tanto necesitaba valió la pena, y en todo lo que tenía que pensar era en criar a su saludable bebé. Aunque había asumido su nuevo papel como madre, la nueva responsabilidad de Audrey no restó valor a su poder de estrella. Al año siguiente asumió su papel más icónico hasta el momento. En 1961, Audrey asumió la abrumadora tarea de encarnar al extrovertido personaje Holly Golightly en la adaptación de la novela de Truman Capote titulada Desayuno en Tiffany's. Desafortunadamente para el escritor Capote, este no era el reparto que originalmente tenía en mente. De hecho, el escritor solo tenía en mente a una actriz para el papel, Marilyn Monroe. No lo aceptaría de otra manera, hasta que no tuviera otra opción. Cuando Marilyn Monroe se enteró de que el personaje de Desayuno con Diamantes era una dama de la noche, le dio la espalda al papel por el bien de su reputación. Cuando Truman Capote descubrió que Audrey había sido elegida en lugar de la chica de sus sueños, se escandalizó absolutamente. Él dijo, Paramount me traicionó en todos los sentidos y eligió a Audrey. Por supuesto, los desafíos de Audrey no terminaron con la reacción hiriente de Capote. Cada vez que Capote estaba en el set, Audrey se sentía increíblemente cohibida. Ella también sintió que la habían elegido mal y el estrés de interpretar el papel hizo que la actriz, que ya era delgada, perdiera aún más peso. Como ella misma es introvertida, el papel de Holly Golightly estaba completamente fuera de su zona de confort. Aunque parecía natural en la pantalla, una de sus escenas más memorables en la película la puso increíblemente nerviosa. Al comienzo de la película, el público ve a Audrey por primera vez con su atuendo icónico, el impresionante vestido negro y su inolvidable peinado recogido. Ella es la visión misma de la gracia, la tranquilidad y la confianza. Sin embargo, en realidad, Audrey era solo un manojo de nervios. Mientras filmaba la escena de escaparates, había cientos de personas observando a Audrey desde un costado, y la presión realmente la afectó. Con su ansiedad aumentando, Audrey siguió cometiendo errores. Finalmente, un casi desastre la obligó a meterse en el juego. Uno de los miembros del elenco casi se electrocuta. La difícil situación de uno de sus compañeros de trabajo le dio el impulso que tanto necesitaba para superar su estrés y terminar la escena. Sin embargo, a pesar de sus dudas, desayuno en Tiffany's o desayuno con diamantes, cambiaría la vida de Audrey en más de un sentido. Todo sobre el look de Audrey en desayuno con diamantes sigue definiendo la elegancia hasta el día de hoy. Francamente, ella es un ícono de estilo. Desde el pequeño vestido negro de Givenchy hasta las gafas de sol grandes y el peinado alto, el look completo se ha mantenido como uno de los momentos más clásicos de la moda en el cine estadounidense. Sin embargo, en su vida privada, la relación de Audrey con su apariencia física fue bastante sorprendente. Aunque Audrey Hepburn era una visión glamorosa en la pantalla, naturalmente se inclinaba por prendas cómodas y sencillas, y mientras el resto del mundo la subió a un pedestal de belleza, ella misma no siempre amó la forma en que lucía. En una entrevista de 1959 afirmó, incluso se puede decir que me odia a mí misma en ciertos períodos, y su turbulenta relación con su propio cuerpo no terminó ahí. Incluso la pequeña Audrey Hepburn se encontró demasiado gorda o demasiado alta en diferentes momentos de su vida. La admiración constante no la protegió de una amplia gama de inseguridades que se apoderaron de ella, pero mientras Audrey se consideraba a sí misma como la mujer común, había una persona que la consideraba la musa más grande de su vida. Audrey conoció al diseñador de moda Hubert de Givenchy cuando se preparaba para la película Sabrina. Sin embargo, la historia de cómo se conocieron tiene un giro humorístico. Givenchy había creído que estaría diseñando para Katherine Hepburn, por lo tanto, cuando la dulce recién llegada Audrey Hepburn entró en la habitación, estaba más que un poco decepcionado. No sabía que este encuentro cambiaría el curso de la vida de ambos. Después de que Audrey luciera su primer vestido de Givenchy en Sabrina, no hubo vuelta atrás. De esta colaboración surgió un romance profesional que definió tanto a la actriz como al diseñador. De hecho, la cualidad magnética que tiene Audrey es una mezcla fantástica de su personalidad y las poderosas líneas de su postura, la ropa que vestía, pero también la forma en que se comportaba. Audrey declaró más tarde, Givenchy me dio una apariencia, un tipo, una silueta. Siempre ha sido el mejor y siguió siendo el mejor, porque mantuvo el estilo sobrio que me encanta. ¿Qué es más hermoso que una simple funda hecha de manera extraordinaria en una tela especial y solo dos aretes? En 1964, Audrey se reunió con su antiguo amor, William Holden, para la filmación de la película Paris When It Seasles, pero la cosa terminó mal. Después de todo este tiempo, Holden todavía albergaba profundos sentimientos por aquella mujer que se le escapó. Y ahora, ubicado en la órbita de Audrey por segunda ocasión, se encargó de revivir su pasión perdida hacía mucho tiempo, cegado por la esperanza y su algo tan vergonzoso que es inolvidable. El propio William Holden cometió un gran error al tratar de seducir a la casada Audrey Hepburn. Agreguemos a esto su horrible problema con la bebida y tenemos una receta para el desastre. Una noche, mientras estaba terriblemente intoxicado, intentó trepar a la ventana del vestidor de ella, pero antes de que pudiera hacer su gran entrada, se soltó y cayó. Simplemente no había vuelta atrás para tal humillación. Este fue, como se dice, el último clavo en su ataúd. Desafortunadamente para Audrey, sin embargo, los problemas de relación desordenados siguieron llegando. La carrera de Audrey Hepburn fue todo un éxito. Incluso a medida que pasaba el tiempo, su popularidad entre el público se mantuvo estable. Lamentablemente, sin embargo, este éxito no se tradujo en su vida personal. Cuando las cámaras dejaban de grabar, ella continuaba luchando contra los demonios de su pasado, inseguridades enterradas durante mucho tiempo que se infiltraron en su matrimonio y amenazaron con destruirlo. Durante toda su vida, Audrey estuvo obsesionada por el abandono de su padre, y muchos críticos creían que Audrey buscaba figuras paternas en sus propias relaciones románticas. Ciertamente, su esposo, Mel Ferrer, controló y dirigió su carrera con mano autoritaria. De hecho, poco a poco, su amor por Ferrer fue decayendo y menguando, y pronto ya no era nada feliz. Después de 14 años de matrimonio, Audrey Hepburn y Mel Ferrer se divorciaron. Los rumores sobre su naturaleza dominante y su mal genio probablemente fueron las razones del descontento de Audrey, así como las supuestas infidelidades por parte de ambos. Pero ni siquiera la desintegración de su matrimonio fue tan impactante como el siguiente movimiento de Audrey. En 1967 hizo algo sin precedentes. Conmocionó a Hollywood hasta la médula. En 1967, justo en la cima de su éxito, Audrey Hepburn decidió dejar la actuación para concentrarse en su familia. Una de sus principales preocupaciones era su hijo Sean. Después de desear un hijo durante tanto tiempo, su trabajo la alejaba cada vez más de él. Con su propia infancia traumática en el fondo de su mente, Audrey estaba decidida a ser la mejor madre posible. Decidió sacrificar su meteórica fama, pero como veremos, esta arriesgada decisión no siempre la llevó a la felicidad. El mismo año que Audrey dejó a Ferrer, conoció a su próximo marido, el psiquiatra italiano Andrea Dotti. Su amor floreció durante un crucero de verano por el Mediterráneo, y mientras exploraban juntos las ruinas griegas, Audrey y Dotti se acercaron cada vez más. En seis meses, su romance vertiginoso condujo no solo a una boda, sino a una vida completamente diferente para Audrey. Cuando Audrey dijo sí a Dotti, estaba más que lista para dejar Hollywood para siempre. Quería tener más hijos y estaba dispuesta a convertirse en una simple ama de casa italiana. La familia se mudó a Roma, donde esperaba criar a sus hijos en paz. Ella también estaba locamente enamorada de su nuevo esposo, pero la unión se dirigía al desastre. Al principio Audrey realmente parecía haber encontrado el final de su cuento de hadas, pero sus sueños se desvanecieron rápidamente. Dotti escondía una dualidad aterradora. Por un lado era un médico honrado y generoso, pero por el otro tenía predilección por las mujeres jóvenes. A Audrey se le rompió el corazón al descubrir que el hombre que amaba era un adúltero en serie, y los detalles eran francamente desconcertantes. Un paparazzo italiano captó las infidelidades del marido de Audrey en cámara, y lo que es más sorprendente, había más de 200 mujeres diferentes con las que había salido. Audrey Hepburn estaba completamente devastada por esta traición, pero por el bien de Luca, se aferró al matrimonio con todas sus fuerzas, esperando contra toda esperanza que saldrían adelante. Sin embargo, esta no era la única fuente de angustia de Audrey. Aunque Audrey había huido a Roma para construir una nueva vida lejos de los reflectores de Hollywood, simplemente no podía escapar de su fama internacional. Incluso en un nuevo país, los paparazzi la arrinconaron. Ella dijo, Cuando nació mi segundo hijo, no podía llevarlo a ninguna parte, ni a un parque, ni al final de la calle, ni ponerlo en la terraza sin que aparecieran los paparazzi. Con su privacidad amenazada, Audrey temía a la prensa. Todas sus esperanzas y sueños de un nuevo comienzo parecían marchitarse con la tensión constante y la desvergonzada infidelidad de su esposo. Finalmente llegó el momento de que Audrey Hepburn regresara a Hollywood. En 1967, Audrey hizo su reaparición con la relativamente exitosa película Robin and Marion junto a Sean Connery. Pero no fue hasta una película llamada Bloodline que Audrey se entregó un romance prohibido. Herida una y otra vez por la infidelidad de su esposo, una Audrey muy triste se conectó con su coprotagonista muy triste, Ben Gatzara. Unidos, estos dos actores ahogaron sus penas juntos. Cuando Audrey conoció a Ben Gatzara, pronto se enteró de que el matrimonio del actor también estaba hecho añicos. Más tarde él dijo, Ella no estaba feliz en su matrimonio, y estaba herida. Era infeliz en mi matrimonio y me dolía, y nos juntamos y nos dimos consuelo el uno al otro, y nos enamoramos, pero era imposible. Desafortunadamente, debido a que vivían en continentes separados, el asunto estaba destinado a terminar. Pero eso no fue ni siquiera la parte más triste. Gatzara reveló que una de las partes más desgarradoras de Audrey fue su autodesprecio predominante. Mientras filmaba su película Bloodline, recordó un detalle devastador. Mientras bebían, ella le dijo, Nunca pensé que fuera una buena actriz. Gatzara, por supuesto, sabía que esta mujer maravillosa era luminosa. La parte triste era que ella no lo creía. Al final, tanto la aventura de Audrey con Gatzara como su decepcionante matrimonio llegaron a su fin. Consideraba el divorcio como uno de los mayores traumas de su vida. Después de asomar brevemente su cabeza en Hollywood, la actriz desconsolada no quería nada más que un lugar para descansar y centrarse, y así, una vez más, la estrella envejecida se escapó del centro de atención. Audrey Hepburn se mudó de Roma a Suiza, donde se instaló en la casa de Campo llamada La Paisible, que significa La Paisible en francés. En muchos sentidos, esta era la casa de sus sueños, no solo por su belleza, sino porque podía pasear por las calles sin miedo. A diferencia de Nueva York o Roma, ella era una mujer más en Suiza. Sin embargo, aunque estaba orgullosa de su carrera como actriz y se encontraba siempre en lo más alto de la lista de todos los cineastas, Audrey rechazó innumerables papeles. Ella dijo, personalmente hago muy poca publicidad como tal para poder tener una vida real, una vida privada, solo una vida cotidiana y ordinaria. La pobre Audrey estaba tratando de curarse de un corazón roto, pero justo cuando parecía perdida toda esperanza, el destino le dio la mano que había estado esperando todo el tiempo. Audrey conoció al mayor amor de su vida en una subasta benéfica, el viudo de otra famosa actriz, Merle Oberon. Cuando Oberon falleció, ella le había dejado a Walters todas sus posesiones mundanas, por lo que decidió subastar sus joyas para una buena causa. Su acto de generosidad lo llevó directamente a su próxima gran asociación, Audrey Hepburn. Curiosamente, la dicha romántica de Audrey y Walder comenzó con una nota triste. Ella dijo, ambos éramos muy muy infelices, ya hablamos sobre nuestra infelicidad, así que ambos lloramos en nuestras cervezas. Saliendo de la oscuridad de su matrimonio arruinado, se dio cuenta de que Walder realmente era el amante honrado y desinteresado con el que había estado soñando, y que la cosa solo iba a mejorar. Para Audrey, parecía que Robert Walder encajaba en su vida como la pieza faltante de un rompecabezas. Él también era holandés, y su herencia compartida solo se sumaba a su intimidad. La química, la compatibilidad, estaba todo allí. Ella confesó feliz, nos gustan las mismas cosas y nos gusta la misma vida. Nos gusta la vida tranquila, amamos el campo, amamos a nuestros perros, y todo lo que hacemos juntos es muy divertido. Pero justo cuando se adaptaba a esta nueva vida, una oferta inesperada puso todo patas arriba. Cuando el primo de Audrey la invitó a un concierto para UNICEF, ella terminó hablando a la audiencia, compartiendo su propia experiencia angustiosa como niña en la guerra. Ella no sabía que el director de UNICEF estaba presente. Después de su discurso, se acercó a ella con una oferta que simplemente no pudo rechazar. Quería que se convirtiera en embajadora de tiempo completo de UNICEF. Todas las esperanzas de una jubilación tranquila llegaron a su fin, pero esta vez los viajes incesantes tenían un significado mucho más profundo. Habiendo vivido la Segunda Guerra Mundial, Audrey no era ajena al hambre y la inanición. Moverse por el mundo sin importar lo agotador que fuera y conectarse con madres e hijos le ofreció la oportunidad de sanar viejas heridas. Ella dijo, estoy feliz de hacerlo porque, por los niños, iría a la luna. Habiendo sufrido tanto de niña, Audrey tenía todas las motivaciones para retribuir. Sus traumatizantes años de formación quedaron grabados para siempre en su memoria, especialmente la ausencia de su padre. En la década de 1960, Audrey se dio cuenta de que quería encontrar a su padre, el hombre cuya ausencia la había perseguido durante tanto tiempo. A través de la Cruz Roja logró localizarlo. Joseph Roston se había instalado en Dublín. No había visto a su hija desde 1939, el día en que la envió a Holanda. Pero cuando Audrey finalmente se encontró cara a cara con él, se encontró con una decepción insoportable. Audrey esperaba que un reencuentro con su padre le brindara la calidez y el amor que siempre había necesitado. En cambio, conoció a un hombre bastante frío y desconectado que no compartía el mismo entusiasmo que ella. Esto la devastó. Aún así, a pesar de sus acciones y su inquietante historial, Audrey decidió perdonarlo por completo e incluso lo apoyó financieramente hasta su fallecimiento. Sin embargo, el dolor de toda la relación siempre sería un punto doloroso en su corazón. En completo contraste con el apoyo de su padre al movimiento fascista durante la Segunda Guerra Mundial, el trabajo de Audrey con UNICEF tenía que ver con la igualdad de derechos y el amor. En 1992, Audrey enfrentó una crisis horrible. Al regresar a Suiza, comenzó a sentir un dolor alarmante en el abdomen. Al principio, todas las pruebas parecían no ser concluyentes, hasta que una lamparoscopía reveló la devastadora verdad. Tenía un cáncer raro. Esta enfermedad en particular había estado enconándose durante años, cubriendo su intestino delgado. El panorama no era prometedor. Audrey enfrentó su enfermedad de frente. Se sometió a cirugía y quimioterapia, pero quedó terriblemente claro que nunca se recuperaría. Para su última Navidad, su viejo amigo, Givenchy, arregló un jet privado para llevarla de regreso a Suiza. Sus últimos días fueron tan pacíficos como podrían ser. Con cuidados paliativos disponibles, Audrey a veces paseaba por su amado jardín. Pero lamentablemente, su inevitable desaparición llegó demasiado pronto. Después de un período de reposo en cama, Audrey Hepburn falleció mientras dormía el 20 de enero de 1993. Amigos y familiares acudieron a llorar la pérdida de esta icónica actriz, incluidos los ricos y famosos, la familia real holandesa, Elizabeth Taylor y Gregory Peck. Todos enviaron flores al funeral. Más apropiadamente, fue enterrada cerca de su casa en el cementerio de Tolochenaz. Aunque nunca quiso ser actriz, la memoria y los elogios de Audrey Hepburn le han construido un legado que nunca será olvidado. Hoy en día se la considera una de las mejores actrices de todos los tiempos y es una de las pocas que ha ganado cuatro de los premios más importantes del entretenimiento. Premios de la Academia, Grammy, Emmy y Tony. A través de sus películas, su estilo y su trabajo humanitario, Audrey siempre fue mucho más de lo que parecía. En 2020, el documental Audrey arrojó luz sobre la mujer detrás de la actriz, mostrando entrevistas con familiares y amigos. Quizás uno de los momentos más desgarradores de la película es cuando la nieta de Audrey, Emma Ferrer, revela entre lágrimas una anécdota conmovedora. Recuerda que su padre le dijo, el secreto mejor guardado de Audrey era que estaba triste. Se despide tu amigo Tony Miskatonic y te deseo un buen día.